La instalación del nuevo centro de control de emergencias 1-2-3 en Bello ya inició. En un convenio con el Ministerio del Interior y la Gobernación de Antioquia, Bello trabaja en la adecuación de la línea de emergencias que permitirá combatir delitos y atender desastres en esa localidad. Paralelo al 1-2-3, Bello instalará 60 nuevas cámaras de vigilancia y dotará con 5 patrullas y 50 motocicletas a los 200 policías que tiene el municipio. Ese centro de monitoreo y televisión que le va a prestar también mucha más seguridad a los ciudadanos de Llanito. La línea 1-2-3 estará en funcionamiento a principios de noviembre y conectará Bello con otros municipios del norte del Valle de la Urra. Según el alcalde, este año los homicidios han disminuido 42%, los hurtos de carros, motos y residencias en 35% y se han capturado y judicializado a más de 1.700 personas por diferentes delitos. Tendrá la línea 1-2-3, obviamente para Bello, donde los ciudadanos pueden llamar a denunciar y comunicarse con las autoridades. El nuevo centro de vigilancia albergará en un mismo lugar a policía, bomberos, gestión del riesgo, fiscalía y autoridades de tránsito.